Hola a todos y bienvenidos al canal de Poito Tropical Como ustedes saben que de vez en cuando de cuando en vez esta que está aquí hace videos de tutoriales de maquillaje según yo porque yo soy maquillista profesional no sé en qué mundo de pajarería esta persona que está aquí era maquillista profesional jamás y nunca, yo no me acuerdo de eso pero de alguna forma les tengo que contar a ustedes que a mi me encanta maquillar y de vez en cuando a mi me gusta darle consejitos a ustedes del maquillaje que yo uso pero bueno yo te quiero dar mi secreto, a ti no te va a funcionar no te va a funcionar pero a mi si porque yo soy bella, calva pero bella pero ve entonces yo te quiero dar estos tutoriales a ti para que tu sepas el maquillaje que yo uso y de eso se va a tratar el maquillaje de hoy hoy me voy a maquillar la cara con los maquillajes que yo uso normalmente la cosa es rápida así que yo salgo que tengo que irme a por lugar y a momento me voy y me maquillé y entonces quiero que ustedes vean lo que yo hago y cuánto cuesta mi maquillaje en total voy a usar lo más básico que estoy usando tampoco voy a usar lo más caro aquí lo tengo aquí al lado mío voy a usar lo más baratico posible que lo puedes encontrar en Wallgram en Wall, ay, no sé ya que Wallgram que en maquillaje lo puedes encontrar en Wallgreen lo puedes encontrar en Walmart primero vamos a empezar con la base mía y como ustedes saben si no lo sabías te estoy dejando saber esta es la base que uso yo que es de Fit Maybelline y esta base cuesta alrededor de 10 dólares con 95 centavos según yo también les tengo que decir que a mí las brochas de la compañía Elle me encantan las tengo todas tengo unas cuantas caritas, te voy a decir la verdad tengo unas cuantas caritas pero realmente me encantan las brochas de Elle y entonces en este videíto vamos a usar mi brocha de Elle para la fundación dice ella que la fundación es que es una mezcla de español con inglés la foundation, la fundación pero bueno, es la base, ve y la brocha que hemos estado usando en este video es de Elle que la voy a usar para echarme la foundation dice ella que la foundation niña, ponte para esto que tú no eres gringa para echarme la base en la cara y es esta y aproximadamente está en 7,90 y algo 7, 7, algo, ves que perra soy vamos a echarlo por toda la cara porque yo soy perra entonces vamos a difimular ay ustedes saben que yo no sé decir eso y ya me difuminí o como se diga toda la base en esta cara ven como la cara cambia al momento espectacular rapidísimo la cosa así como que ya he tenido mi perra cara de toda una vida así toda fina ok, a lo bajito ahora vamos a usar el concealer para tapar las perras ojeras porque ustedes saben que hoy soy una mujer trabajadora que trabajo muchísimo me tengo que levantar a las 3 de la mañana según yo y este corrector de Faith Maybelline cuesta 4,89 que es este que está aquí a mí me van a llamar de Maybelline y van a hacer comercial conmigo y lo vamos a difuminar o como se diga no me importa ok, con esta brochita de Elle que cuesta alrededor de 8 dólares con 43 centavos como esta brocha es tan perra yo lo hago así ve, ra, 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 ra tapamos las ojeras que perra soy mamá ve, es que yo soy tan perra miren las ojeras miren la diferencia miren la diferencia ve, aquí se ve la bolsa y aquí no se ve la bolsa la bolsa de dinero pasmada que ya que soy es como me eché yo creo que me eché demasiado aquí en este ojo es que no estoy viendo bien porque me estoy grabando al frente de la cámara entonces estoy mirando por la cámara y yo tengo mi opía con altigmatismo y no veo muy bien la situación pero no importa como ustedes vean al final van a decir que perra mi amiga y para sellar el corrector blanco que me eché para tapar la ojera vamos a usar este también de Fit Maybelline que la verdad señores me encanta Fit Maybelline y Elle este video debería llamarse maquillaje con Fit y con Elle Fit Elle y este polvo cuesta 10.84 y es que vamos a usar para tapar la parte de la ojera ve, para que esté más iluminada más seco porque ahora está mojadito y lo vamos a usar con esta brocha de Elle para taparlo esta brocha está aproximadamente en 6 dólares cogemos abundante mucho 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 y lo tapamos ra 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 cogemos abundante de nuevo y venimos para acá y contornos y definición en esta perra cara más oscurito y entonces cogemos abundante para darnos unos cuantos retoques en la perra frente porque tú sabes que yo tengo la perra frente de martín la tengo muy grande y ahora demasiado grande cuando estoy capa vamos a taparnos aquí mira y es querida y es comentario ya comentario espectacular como ustedes saben estamos en una época donde estamos usando mucho iluminador en la cara para que se vea la cosa así tipo y lo la cosa fina pero hay personas que solamente se lo echan arribita del fórmulo pero yo me lo he hecho en el fórmulo completo entonces vamos a estar usando este mini 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 iluminador que es de mac y se llama gol de pastel y es el número a 56 y la brochita que vamos a estar usando también no funcionan vamos a decir que cuesta cinco dólares según yo no sé cuánto cuesta porque ésta viene un paquete chibi que me compré ahí el pulguero vamos a echarnos abundante en los pómulos querida querida por lo que quieras tú no te vayas y este es el resultado con los iluminadores pero todavía no hemos terminado me compré esta paleta de anastasia beverly hills que se llama glow kit y me costó 45 dólares está espectacular señores se lo recomiendo y vamos a echarnos un poquitico arribita aquí la cosa y lo aquí atrás y vamos a usar esta brochita de eos para los pómulos la costa muy perra stick feeling good y está en siete dólares con siete centavos y entonces de la paleta vamos a usar este que está aquí que es un doradito de lo más bonito vamos echándolos en los pueblos que pero está esto no me miras o ya es querida ya y ustedes saben que los labios no se puede quedar así sin color todos pálidos entonces estoy usando este pintalabios de selena hecho por mac y este se llama amor prohibido se me derritió un poquitico creo que está en no sé en cuánto está la verdad como nos regalaron para que ustedes sepan el pintalabios se llama amor prohibido de selena cuando mac sacó la colección de maquillaje de ella b y este es el look final señoras y señores travestis perros y perras gay guys no sé lo que es querida que bien me veo a ti no te va a quedar bien pero a mí sí me queda espectacular pues al final ya vieron ya cuánto costó el maquillaje es la verdad que es mucho dinero yo con ese dinero me compro un par de zapatos nuevos unos nike unos puma una ropa nueva para ir a parrandear es demasiado dinero señores yo es que cuando ustedes ustedes tienen muchas cositas pero cuando unen todo este dinero mi amor es una fortuna y la gente no sabe eso pero bueno espero que te haya gustado este vídeo que yo te haya dado unos cuantos tips de maquillaje que yo te haya enseñado nuevos productos que nunca has escuchado pero lo puedes intentar porque te lo dije yo y si yo te lo digo es porque funciona porque no te voy a decir mentira mi palabra es muy sagrada y espero que si te compras alguno de estos maquillajes si te funcionan déjamelo saber los comentarios que yo lo voy a leer y te voy a responder porque yo soy perra así ra regálame un like en este vídeo si no es mucha molestia y que no se te olvide suscribirte a mi canal de youtube para ver más vídeos como esto y de paso pásate por mis redes sociales como facebook instagram twitter y también snapchat y un besito para todo el mundo no mi amor porque tú me tienes que dar un besito a mi